Hola, hoy en Soy Autónomo.tv, en el Día Mundial del Arte nos encontramos con Iván Marín, un rolo que se ha desempeñado como comediante, libretista, director, presentador e incluso como conferencista. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación como radio, televisión, prensa, cine, teatro e incluso hasta en telepatía, según él. Bienvenido, Iván. Si estamos al aire o no, ya estoy, o es ensayo. Al aire. Al aire. Ah, bueno. Hola, bienvenida. Bienvenida. Te estoy dando también la bienvenida porque yo soy así, todo chévere. Ok, empecemos por el principio. ¿Fue por herencia, por algún familiar que vio en usted el talento y le dio bombo por accidente? ¿Por qué Iván Marín empieza a hacer reír a los demás? No, por herencia no fue, no, en mi familia no hay, no creo que hay nadie gracioso. Bueno, mi papá tuvo un chiste que fue... Estoy escuchando voces en el más allá. Yo qué sé, entrevista está un poco rara. Mi papá, mi papá no, no, es que sea un tipo, pues no, la verdad, gracioso no. A mi papá le heré, quizá el amor fue por los cómics, porque a él le gustaban mucho las historietas. Pero no, por el lado artístico, no, en mi familia no, jamás hubo nada. Incluso cuando yo manifesté que quería dedicarme a esto, como que empezaron a decir, ay, usted es un vago, ya está pintado, no quiere hacer nada con su vida, no sé qué. Pero, bueno, afortunadamente las cosas empezaron a surgir así por el camino de la risa. Todo empezó con inquietud mía artística hacia el teatro, hacia la escritura. A mí me gusta mucho leer desde niño y yo quería ser un escritor serio y actor serio. Pero, no sé, empecé a trabajar, wow, no a trabajar, pero a actuar en obras de teatro desde el colegio, después en colectivos teatrales del barrio. Y, aunque no lo crean, hice papeles en su momento serios. Alguna vez interpreté a Jesús, imagínese un Jesús hecho por mí. Y son experiencias actorales muy chéveres, pero cuando empecé a actuar en comedias y descubrí que había algo en mí que hacía que la gente se riera, empezó a seducirme poco a poco eso, el sonido de las risas de las personas. Y ya llegó un punto de mi vida en el que decidí que ese era el camino que quería seguir. Bueno, pero antes de seguir por la comedia y a propósito de que nos trasladamos a su infancia, ¿qué significó la editorial Novaro en la vida de Marín? Uy, uy, pues Novaro traía las primeras historietas con las que aprendí a leer, los primeros cómics de Batman, de Spider-Man y de otros que leí. Fue esa editorial Novaro ya extinta, si no estoy mal. Entonces, mira tú, mira cómo escarbaron. Bueno, ya sabemos todos del amor que tiene hacia Batman. ¿Qué significa o qué le deja Batman a su vida, digamos en cuestión de principios? Mira que va a sonar a la cabeza donde dicen, uy, muy choñoñazo con lo que va a salir. Pero Batman desde siempre significó para mí un, repito, va a sonar tonto, pero así es, un modelo. Un modelo a seguir, ¿en qué sentido? Obviamente es un superhéroe, un personaje de fantasía, pero digamos yo lo comparaba viéndolo a él junto a los miembros de la Liga de Justicia, que todos tienen superpoderes y él es el único que no, que es un ser humano normal, que se puso al nivel de ellos solamente a punta de dedicación y disciplina. Y para mí ese ha sido como el símil que he intentado en mi vida. Yo trabajo con gente a la que admiro demasiado, a la que yo considero que tiene superpoderes y que la única forma en la que yo puedo estar a la altura de ellos es con dedicación y disciplina, esforzándome el triple para poder estar a un nivel decente, para poder estar junto a ellos. Bueno, ¿y qué tal la reciente película? A mí me encantó. No, si a ustedes no les gustó, muy bien, malas. Porque hubo muchas críticas. Sí, hubo mucha gente que... Uy, pero la gente tiene huevos, sinceramente, con todo respeto. Si usted está viendo esto y no le gustó la película, tiene mucho huevo, de verdad. No, a mí me gustó mucho. Obviamente siempre habrá cosas que cada quien hubiera preferido ver de tal o tal manera, pero todos son, y sobre todo en el universo de los cómics, abiertos a diversas interpretaciones, siempre y cuando estén justificadas y... Como lector de cómics puedo decir que lo están. Entonces, a mí me gustó mucho. Me encantó Ben Affleck, mi amiguis Ben. ¿Ven qué? Es mi amiguis ya, mi amiguis Ben. Entonces, no, a mí me gustó mucho la película. Me la gocé demasiado. Bueno, ya devolviéndonos a la comedia, ¿qué es el humor? El humor, wow. El humor para mí es encontrar el lado novio de las cosas. Siempre, mucha gente cuando asiste a espectáculos de comedia tipo stand-up, la gente suele decir, ¡ay, sí, eso es así, eso es así! Entonces, son cosas que estaban ahí, que todo el mundo quizá vio, pero nadie detalló. Y eso es lo que hacemos los comediantes. Ver la ironía o lo absurdo en situaciones que todo el mundo ve, pero nadie se imagina que tienen comicidad implícita. Entonces, para mí el humor es el encontrarle siempre el lado de las cosas, el no tener una mirada lineal de las cosas, sino siempre una forma, un ángulo distinto. Bueno, no es fácil para todas las personas hacer reír a la gente. ¿Cuál es esa clave de Iván Marín? ¿O es suerte? ¿Cómo lo logra? Yo creo que yo soy un producto de muchos golpes de buena suerte. No, yo no sé, hacer reír a la gente es algo tan extraño porque un show de humor, por ejemplo, hay cosas que pueden hacer reír a dos mil personas ante ti, pero hay un señor que está haciendo cara en alga en la primera fila, a él no le parece gracioso. Entonces, es muy difícil ser completamente universal con el humor. No hay comediante que yo no conozca que le guste a todo el mundo, ni siquiera el más teso que yo pueda considerar le gusta a todo el mundo. Conozco gente que dice, uy, no, pero Jerry Seinfeld le gusta, uy, no, qué bobas las que dice, no, bobas a Seinfeld. Entonces, no, nunca va, en el humor no hay nadie, nadie que le guste a todo el mundo. ¿Cuál fue la última obra que le hizo reventar de la risa? La última obra de teatro o... No, o sea, o comedia de stand-up. O stand-up, pero digamos, de espectáculo en vivo, ¿sí? Hay un complot, la vi la semana pasada en Bogotá en el Teatro La Castellana, una obra escrita por César Augusto de Tancur, me hizo reír mucho, muy buena, súper recomendada, apareció en Bogotá, aquí en Barrada. Bueno, esperemos que venga acá, no me imagino que saldrá a gira. Hay un complot, me pareció muy buena obra. Bueno, hoy vi una publicación en Instagram de Arroa Unicaricaturista que decía, ¿por qué estudio artes? Por esta sensibilidad y talento sublime que tengo para alejarme del Excel, decía él, ¿no? Entonces, esto para preguntarle, ¿por qué Iván Marín decide entregar su vida al arte y la cultura? Porque, simple y llanamente no sería capaz de hacer otra cosa. Yo amo tanto esto, con todo y los dolores de cabeza que trae, porque no crean que todo es color de rosa. Yo no sé, mi alma está tan aferrada al necesitar expresarme de muchas formas, y sobre todo expresar alegría, que es algo en lo que yo creo. Yo creo en el humor como herramienta de vida, no solo como herramienta laboral, sino más allá de eso, incluso llegué a él como herramienta de vida, de posición ante las adversidades. Entonces, para mí es supremamente importante expresar esas cosas, y sería muy difícil para mí hacerlo estando en una oficina de 8 a 5. Entonces, no, no, me dedico a esto porque realmente no hay otra opción en mi vida, no la habría. ¿Cuáles son, según Iván Marín, las alegrías y pesares de un comediante, en su caso? Bueno, alegrías y pesares, las alegrías las da el mismo oficio. La comedia tiene mil cosas maravillosas, mil cosas bonitas, con las cuales yo tengo una gratitud impresionante, desde el hecho de que gracias a la comedia he podido viajar a lugares que quizá de otra forma no hubiera podido conocer, el poder llegarle a muchas personas y tocar en ocasiones de manera muy positiva al corazón de alguien, alegrándole un momento. Y las, las, ¿cómo dijiste? ¿Tristezas o...? Pesares. Sí, los pesares, pues pesares, no sé, realmente hay cosas incómodas que puede generar, suscitar la comedia, pero un pesar, que yo diga, ¿qué pesar? Pues qué pesar que no me paguen igual que un reggaetonero. Pero, pero no, yo, no, creo que pesares, pesares como tal no me da la comedia. Quizá tiene una parte un poco dramática y es, hay momentos en la vida en que por equis o yo circunstancia atravesamos un momento duro de mil cosas, puede ser que acabaron de terminar contigo, no sé, y tienes que subirte a hacer el show igual y todas las personas que pagaron una boleta por verte no tienen la culpa. A ellos hay que ofrecerles un espectáculo de igual calidad así te acabarás de ganar el mal otro. Entonces, pues, lo único es eso que a veces el dolor va por dentro. Ya lo decía, todo no es color de rosa, ¿no? Uno pensaría que un comediante se la pasa pues muerto de la risa, pero entonces, ¿qué es eso que lo saca de quicio? Uy, varias cosas, varias cosas. Pero así que me saquen de quicio las personas en redes sociales que, no las que ofenden, porque ahí hay unos tripejos, las que ofenden, hay un botón maravilloso que se llama bloquear. Pero me sacan de quicio los que le dan otra interpretación completamente distinta a algo que uno dijo. Entonces, que a algo que yo dije, ellos lo entendieron de otra forma y entonces se indignan. ¡Ay! Usted está ofendiendo tal cosa sin uno haber dicho nada en lo más mínimo referente a eso. Y entonces, eso sí me sacan de quicio porque son es brutos, son es brutos, brutos, brutos. Entonces, a mí regáñenme por algo que yo dije, no por algo que usted entendió. Entonces, esa gente sí me saca de quicio. Me saca que dan ganas de sentarse a ver papito lindo. Pero no, pero no lo hace uno, porque uno tiene cosas más importantes que hacen en la vida. Pero me sacan de quicio. Bueno, en materia de stand-up comedy, ¿cómo avanza el país? ¿Aún se subestima el oficio del comediante? La comedia en Colombia atraviesa un muy buen momento. He podido verlo en algunos viajes internacionales que he hecho con relación a otros países. Estamos muy bien. Hay algo quizá un poco preocupante para mí y es que muchas, y lo debo decir aquí abiertamente, muchas de las nuevas generaciones quizá están empezando a hacer comedia, pero por las razones equivocadas, y están empezando a enviciar un poco un arte que es muy bonito. Entonces, pues, yo creo que eso tiene que ver mucho también con lo que quizá los que estuvimos al principio podamos hacer por educarlos, digámoslo así, para que la cosa no pierda su rumbo. Pero en este momento actual, Colombia atraviesa un muy buen momento y tiene exponentes brutales ahí. Muchos de los mejores comediantes de Latinoamérica para mí son de Colombia. Bueno, el stand-up, ¿por qué carajos se caracteriza por su adaptabilidad para transmitir mensajes corporativos o impulsar campañas de activación de marca? ¿Cómo así? ¿Cómo un comediante termina dando conferencias? Porque el humor sirve para como vencer las barreras de prevención que tiene una persona. Cuando a alguien se le paran en sí, en frente a decirle, mire, lo que pasa es que eso que usted está haciendo es malo, paca, paca, entonces, como de una forma represiva, la persona como que tiende a ponerse defensiva, o en ocasiones cuando se comunica un mensaje de una manera demasiado, no sé, como llamarla, catedrática, aburridora, las personas no le prestan ni buena atención, pero la risa está científicamente comprobada como que despierta la atención de las personas. Entonces, un ejemplo puntual, yo acabo de realizar junto al Ministerio TIC un show, un show que era enfocado en los riesgos de la ciberdependencia. Y yo, pues, lo hacía a través del humor, entonces no tenía que decirles, vean, eso es malo porque ustedes no deben hacer eso, porque yo lo que hacía era mostrarles en escena cómo se ven ustedes cuando están haciendo esto. Entonces, la gente al reírse, reflexiona, al decir, ay, Dios mío, yo sí me veo idiota haciendo esto. Entonces, el humor, por ejemplo, cuando las compañías nos contratan muchas empresas a través de ustedes, queremos hacerle llegar el mensaje a los empleados, qué sé yo, de ser más colaboradores o algo. Cuando uno emplea en escena metáforas que les pueden poner en evidencia el error en el que están incurriendo, eso hace que ellos reaccionen de una forma de, oiga, hermano, venga, tenemos que hacer algo porque... A diferencia de que si se para el gerente solamente decirle, vean, ustedes tienen huevo, ¿por qué tal y tal cosa? Entonces, el humor, por eso, sirve muchísimo para eso. Y un espectáculo de las características de por qué carajos se adapta muy bien para eso, para poder incluirle este texto por acá, este texto por allá. Entonces, por eso es. Bueno, a propósito de esa campaña que nombró, ¿cómo se siente conversar mirando a los ojos, Iván? Uy, eso es algo maravilloso. Yo a veces, porque todos somos ciberdependientes, hermanos, a veces ya el afán del mundo diario, a mí me ocurre, yo mismo soy víctima de ello, porque a veces le llegan a uno ocho whatsapps al mismo tiempo de cosas y que todas son importantes, entonces, a veces uno llega al punto en el que uno está ahí, uno hace una cosa que yo considero horrible, que es el sí, sí, y es eso, uno, sí, 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 uy, eso es muy feo. Entonces, es muy bonito cuando dejamos el celular a un lado un momento y, mírame los ojos, tía, mírame los ojos, entonces, es maravilloso. Bueno, ¿por qué carajos no la tenemos que gozar planchando? Porque todos escuchamos alguna vez música de plancha, incluso las más jóvenes generaciones tienen que haber escuchado música de plancha, tú eres muy joven y, pues, ¿conoces canciones de plancha? Pues, sí, pero no sé. Ay, no, nunca, nunca, solo Justin Bieber, entonces. No, tampoco. No, pero, o sea, independiente de que te las sepas o algo, las conoces, las has escuchado, que tus papás las escuchan, y hay una referencia. Entonces, gozótelo planchando, que es un espectáculo que vamos a realizar ahorita, en dos horas, es un show que gira en torno a este género musical, hago una especie de homenaje a este género musical. Independiente de si las canciones que abordan el show las conoces o no, vas a divertirte, porque igual ejemplifico a mí mismo en escena cuál es la canción, entonces, van a encontrar la ironía en ella y lo que hago con este show es comparar la música de plancha con el reggaetón y decirles que los dos, aunque parecieran géneros distintos, son muy parecidos, porque los dos quieren llevarse a una mujer a la cama. Pero, ¿cómo surge esa idea de fusionar la esencia de la stand-up comedy con la fuerza del teatro musical? Cuando me doy cuenta del poder que tiene la música, la música que tiene demasiado poder en escena y complementado con la comicidad, resultó siendo un platillo muy rico de comerse en Gozatelo Planchando. Eso tengo acá yo, el show Gozatelo Planchando ha recorrido el país con más de 500 presentaciones teatrales y corporativas. ¿Por qué es que logra cautivar así de esa manera al público? Porque, como te digo, en su gran mayoría logran conectarse con la música de plancha a favor o en contra, es decir, no en contra incluso, ni siquiera en contra, pero digamos, quienes les gustan las músicas de plancha, se lo gozan, pero al hiperlativo. E incluso los que no se conectan con la música de plancha, precisamente hayan una razón al escuchar lo que digo en el show acerca de esas canciones para burlarse de ellas, como para decir, ve, por eso es que no me gusta esa música, tal cosa. Entonces, es demasiado universal el tema. Bueno, ¿hasta cuándo Iván Marín se ve haciendo reír? A mí me gustaría ser como, hay un comediante, bueno, hay como muchos, pero por ejemplo George Carlin es un comediante, o era un comediante norteamericano que falleció hace dos años tal vez, y dice, hombre, llegó como a los 80 años aún presentándose en teatros y todo, yo quisiera morirme haciendo esto, espero no jubilarme nunca. Bueno, ya para finalizar, en dos horas, ¿te vas a volver a presentar? Sí, ahora en dos horas en el Teatro Corfesco, porque esto es en vivo y en directo, sí, esto es en vivo, ¿cierto? Sí, porque si es pregrabado estoy haciendo el oso. Bueno, gracias Iván por sacar el tiempo de acompañarnos aquí en el estudio, y nos despedimos.